Y sí, otra vez tenemos la lluvia, pero bueno, para la zona, gracias a Dios, una bendición, porque faltaba agua, nos complica un poco hoy lo que vamos a trabajar en la parte dinámica, pero no, creo que todo va a resultar bien y bueno, en esta oportunidad quisimos salir de casa y venir a visitar a nuestros clientes, por eso en esta oportunidad elegimos a Tavosi, que es una zona que la marca está impuesta y bueno, por eso nos ha cedido su espacio acá Darío Holandra para que podamos realizar el mundo New Holland en esta oportunidad. El ánimo de la gente no lo ha perdido, sigue apostando que esto va a cambiar, la agricultura es uno de los grandes motores del país, así que estamos apostando que esto en poco tiempo cambia y hay que seguir incorporando tecnología y bueno, hoy queríamos demostrar en la dinámica las sembradoras Crucianelli que nos está acompañando, queríamos mostrar lo que es la parte de MISER, de Agromec, Tarea Jimetal también con su implemento. Teníamos organizado por la mañana una dinámica, la verdad que interesante, pero bueno, lo vamos a tener que hacer en la parte estática y bueno, explicar las funciones de cada una de las unidades. Y en los últimos años, con los problemas que ha tenido el sector agropecuario en la provincia de Entre Ríos y en todo el país en general, la falta de rentabilidad principalmente, ha habido una demora en lo que es o en lo que era la habitual incorporación de tecnología de los productores agropecuarios, que de igual manera siguen viendo, siguen mirando y siguen sabiendo que ni bien puedan tener un poco de renta de sus producciones anuales, empezar a incorporar nuevamente lo que está mostrando de nuevo en el campo argentino. Bueno, hoy el productor de punta está incorporando tecnología desde los pilotos, desde mapeos, todo ese tipo de cosas, porque se cree que hay que tratar de ahorrar lo que es producto y aplicarlos bien, entonces el productor en tecnología hoy es lo que más está apuntando. Ese ahorro de costos, la agricultura de precisión ya no es más un esnovismo de algunos y querer tener la última tecnología, sino que ya hoy es una necesidad. Hoy es una necesidad, por supuesto, porque como hablamos, la rentabilidad ha caído muchísimo, entonces es donde tenemos que optimizar más que nada en los productos que vamos a aplicar, en el ahorro de productos, de semillas, en todo lo que hace a la aplicación que uno va a hacer. ¿Ha habido lanzamientos nuevos? Bueno, en la parte de nuevos, en realidad no, porque son los productos que se han incorporado que ya hace del año pasado, hoy va a estar la línea de tractores T8, T7, los TD5, que son los productos que están ingresando hoy al país, y las cosechadoras axiales que tenemos hoy, la 90-60, la 90-80, poniéndolas que ya son productos que estuvieron en el año pasado cuando hicimos en Bobril. Y la empresa Gote es oriunda de Bobril y su principal área de influencia en lo que es la actividad comercial tiene que ver con el centro norte de la provincia de Entre Ríos, uno de los lugares en donde el sector agrícola peor le está pasando este año porque las distancias a los puertos, porque el tipo de tierras que existen en esos lugares hacen que los costos para producir sean mucho más altos y es uno de los lugares donde está quedando mayor cantidad de tierras sin cultivar este año. La zona norte sería la zona un poquito más complicada porque los campos, en realidad, los rindes son inferiores a los rindes que puede haber en estas zonas y el costo de flete incide muchísimo. Entonces, cuando más al norte nos estamos yendo a la provincia, es donde los costos de producción son más altos. Lamentablemente, en las zonas nuestras, norte y noreste, están quedando muchas superficies de campo que este año no se van a poder sembrar y es lamentable, porque eso lleva a que va a haber menos transporte, menos mano de obra, y la verdad que es lamentable porque se podía haber tenido la solución para que esto no sucediera. Todas las respuestas que se buscaron no llegaron ninguna y sobre todo en los momentos que se necesitan. Hoy ya se tendría que estar sembrando soja. Sí, hoy ya se está sembrando en zonas donde hay humedad. Justamente donde estamos en este momento, acá no hay humedad. O sea que realmente la lluvia es interesante. Pero en muchas zonas el productor se está encontrando no solamente con el problema de costo según donde esté sembrando, sino también por conseguir la financiación adecuada para poder lograr la siembra. Y esos productores que no sembraron más, ya de lo que pasó con los arrendamientos, que obviamente han bajado los precios muchísimo, ese productor que no hace lo que hace habitualmente, ¿qué va a hacer este año? Realmente es lamentable porque no sé cómo va a subsistir. Es lamentable la situación que están pasando los productores, más que nada los productores chicos, que tienen menos recursos, menos posibilidades de financiación, y también para el dueño de los campos, porque realmente le están quedando los campos desocupados, no consigue quien se los arrende. Entonces la situación en algunos sectores es crítica. Entre los acopios y cooperativas financiamos alrededor del 70% y en este caso, hablo por los acopios más que nada, no sé las cooperativas de las situaciones, pero no tenemos capacidad para poder financiar más. O sea que el productor tiene que llegar a los bancos y hoy el productor, si no está en condición uno, es muy difícil que logre créditos para poder sembrar. Para todos aquellos que siguen sosteniendo que el productor agrícola es especulador, que no le interesa reinvertir en su sector y quiere irse a otros lugares, las perspectivas que habla Sergio Gote respecto a lo que puede llegar a suceder el año que viene, si cambia un poquito la situación del productor, demuestran el optimismo que siempre tiene quien trabaja en el campo. Mirá, las perspectivas yo creo que son buenas. Yo me sorprendí porque la verdad el productor, como te dije, no perdió el ánimo, sigue consultando por unidades, la necesidad del cambio de tractores, la necesidad de cambio de sembradora, de cosechadora, está, existe. Simplemente hoy, como no sabes realmente si va a poder sembrar, cuándo va a poder sembrar, digamos, pero el ánimo está, la necesidad de cambiar los fierros están, así que bueno, yo creo que vamos a terminar con un año, entre todo, bueno. Aparte el productor ya viene desde hace un par de años necesitando este recambio tecnológico para poder acceder a lo que es la precisión y siempre ha sido muy dinámico en esto cuando ha tenido la oportunidad. No, seguro. El sector es muy dinámico. Cuando tiene las oportunidades, las condiciones se dan, es muy dinámico y la necesidad, uno recorre, hay necesidad de innovar la sembradora, de cambiar los tractores, así que bueno, ese potencial está. Cuando esto cambie, yo creo que despega automáticamente.